Sí, estamos con Edgardo Avinolfi, el técnico del Cerro. Buenas noches, Edgardo, gracias por la palabra. ¿Qué te deja este empate con Villa Española? Y la verdad que un sabor amargo, porque por el trámite del partido creo que hoy perdimos dos puntos. Justamente pensando en lo que se viene, qué cosas para mejorar, cosas de que hoy no salieron como capaz que pasó en el partido frente a la luz en ese pico y lo que venía pasando antes de Miramar. No, no, no tuvimos el gol. También hubo una parte del partido que no fuimos claros. Pero bueno, esto es así, ya pensar en el partido de entre semana. Y bueno, esto sigue, esto sigue, va a ser duro, como lo ha sido hasta el momento. Pero bueno, hay que seguir. Juventud en las piedras, Racing acá el líder y el clásico con Rampla, partido muy importante que se viene. Sí, sin duda, pero ahora pensar en juventud. Ya recuperar y ya pensar en el partido del miércoles. Gracias, Edgardo. ¿Te noto muy enojado por algunas otras cosas del partido? No puedo hacer nada yo. Bueno, lo único que me deja tranquilo es que el árbitro me pide perdón. Eso lo dice todo. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches. Hasta luego. Edgardo Aynolfi, técnico del Club Atlético Cerro. Bueno.